Gracias por ver el video. Se solicita la presencia del padre de un niño con gorra azul en el centro de información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con los colores y el griterío de la gente creando un espectáculo aparte. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Si alguno recién se está acomodando les avisamos que esto ya está en marcha. Recibiendo está Neymar. La juega profunda. ¡Rolandiño! ¡Rolandiño! ¡Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. Mbappé quedó enganchado. Offside. Rummenigge. ¡Rolandiño! ¡Ahí la cara del compañero lo dice todo! La filtra la carrera. Gran quite. Trabando con convicción. No te voy a pedir que arriesgues un resultado, Diego. Pero te animás a arriesgar una figura. ¿Quién va a ser el mejor jugador del partido? Bueno, no puedo dejar de mencionar a Julián Álvarez. Viene teniendo actuaciones memorables desde 2020. Cuando la rompió en la fase de grupo de la Copa con cinco goles y una asistencia. Ya desde entonces se veía lo versátil que es para ocupar toda la línea de ataque. Tiene un control exquisito y gran sensibilidad para gambetear, asistir o definir. Una fiera. Mirá vos. Yo también me la hubiera jugado por él. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Ahora saque de banda. ¡Cabecea puede ser! Fue un buen intento, pero no alcanzó. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. ¡Arnold! ¡Giorginio! Van elaborando el juego con ese intercambio. ¡Neymar! Estaba atento para interrumpir esa acción. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. ¡Qué contra tienen, por favor! Allí va muy tranquilo con la pelota. Maldini estaba atento para cortar. Le bien y corta el pase. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Tiene la pelota. ¿A dónde la lleva? ¡Ronaldinio! ¡Ronaldinio! Un lindo tiro al ras que se va junto al palo. Ronaldinio estuvo lúcido en la decisión de rematar de esa manera. Pero la pelota se le abrió. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si lo aguanta. Traba limpio con el cuerpo. Y le gana la pelota. Solo. Linda pelota. ¡Qué bien lo vio! ¡Gran oportunidad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cruzeiro! Definió de manera estupenda frente al arquero. Fue midiendo al arquero. Y remató en el momento exacto. De manual. El partido está 1 a 0. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. Y arranca la contra. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Causazo terrible. Saca el balón y aleja el peligro. Buen corte. Excelente. Aleja el peligro por ahora. Rummenigge. Se va complicando esto, muchachos, ¿no? ¡Qué impacto! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol. envalentonó a un equipo que desplegó su mejor versión para llegar al empate la verdad, estamos sorprendidos la puso en un lugar inigualable la colocó bárbaro, pero bárbaro, bien lejos del arquero le queda justa por poquito la meten allí va el cabezazo le faltó precisión con la cabeza Arnold Neymar buscó profundo al delantero pero le cortaron el pase se quedó corto con ese pase fue buena la concepción de la jugada pero falló en la entrega cuidado, ahí va, puede tirar pelota afuera lateral uy, 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 uy menos mal que estaba ahí era buena la jugada pero fue mejor el corte muy atento intenta un pase al vacío Ronaldinho Gaucho mira el reloj y marca que marca que se ha terminado esta primera parte nos vamos nos vamos al descanso un interesante primer tiempo nos han regalado estos dos equipos hubo ocasiones, goles momentos de buen fútbol uno a uno en el descanso y todo indica que vamos a tener un segundo tiempo prometedor ponerse en contacto con miembros del personal el marcador está uno a uno en el segundo tiempo puede modificarse ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte le faltó fuerza al pase y lo cortaron tira un pase largo hacia adelante Canávaro corta el pase y tranquiliza Debrin allí avanza con todo lo toca así es falta Debrin que buena pelota le pusieron Mbappé salen de contragolpe Pirlo Debrin la aguantará le da de cabeza que cerca se quedaron de la gloria por poco estábamos hablando de un terrible golazo Álvarez la juega bien hacia adelante tiene espacio puede ser aprovecha la posibilidad cruce Salvador en la línea de fuego muy bien defendido puro reflejo cruceiro tiene su segunda chance desde el córner el conjunto rival todavía no tuvo ninguno a su favor y ahora se viene el contragolpe ahora todos a correr para atrás sigue avanzando la pelota viene para el genial Romario trama lucha y gana el balón es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe la indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara clara posibilidad de gol la cantidad de espectadores de este partido fue de 7550 todavía no entiendo cómo se equivocaron así un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera no muy flojo el pase caca recibe con peligro saca el remate gol 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 de cruceira gol otra vez arriba qué partido de locos qué estupendo este contraataque todo es cuestión de segundos antes de que la defensa pudiera ordenarse la pelota ya estaba en el fondo de la red así es como se hace un contraataque perfecto cruceiro está arriba en el arcador por un tanto quién otro podía hacer el gol es el hombre que marca la diferencia los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido la juega larga hacia el otro costado Messi Joao Cancelo vio el desmarque atención sacan el balón y respiran por el momento se lanzan con todo en la contra una tibieza imperdonable cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión hizo todo lo contrario lo contrario Pirlo pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota buena chance para la contra vuelve a jugarla hacia adentro caca linda chance de gol enorme cabezazo es gol es gol sí gol gol aumentan la diferencia la distancia en el marcador es de dos goles fue el ejemplo perfecto de cómo se tiene que hacer un contraataque recuperaron la pelota en la mitad de la cancha y ya todos sabían lo que tenían que hacer claramente el técnico dio la tecla con la variante qué manera de entrar en el partido inmejorable se está realizando un cambio crucegro realiza otra modificación una linda ventaja de dos goles a ver cómo sigue esto son muy superiores en este tramo del partido si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival está habilitado linda chance de gol puede ser ahí va el disparo sin dudas con eso se cerraba el partido se perdió una chance inmejorable de asegurar el resultado crucegro va por su tercera chance desde la esquina ninguno para el rival ahí está el cabezazo gol un gol más y van otro gol otro show para el recuerdo de los hinchas esto es lo que todos queríamos ver su debut en la red con esta nueva camiseta cabezazo preciso tras un centro magnífico que bien llega esa pelota y que bien pone la cabeza para desviar la trayectoria ahora la ventaja es de tres goles estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador impacta el travesario Messi gran pase a través de la defensa gran corte intercepta y gana el balón pasa el hueco la juega por el medio Romario que bien habían armado el contragolpe pero que bien lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable el pase no prospera están imprecisos hoy distribuye por el costado derecho abre la defensa con un pase entre líneas era un contragolpe soñado tenía opciones de sobra para elegir pero se equivocó de manera increíble casi quedó solo mano a mano puede ser linda chance de gol puede ser dentro lasco gol 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 tercer gol en el partido extraordinario hoy está imparable fue mérito del atacante fue regalo de la defensa se los cuenta Diego Latorre Romario es peligrosísimo cuando tiene espacio para patear no se entiende como no lo marcaron flojita la defensa muy floja es falta amigos tiro libre que pedazo de atajada así se protege el arco mete el cuerpo traba y gana se queda con la pelota Pirlo Kimmich puede rematar atención la juega hacia atrás que bien lo vio atención dispara al arco impecable atajada allí se van preparando para su segundo corner el rival ha tenido tres hasta el momento envío profundo la carrera señoras señores amigos del fútbol el árbitro marca el final del partido esta historia se ha terminado sinceramente en la ofensiva estuvieron perfectos anotaron cuando llegaron y manejaron permanente la carrera la carrera el árbitro marca lo marcaron el árbitro marca la carrera el árbitro marca la carrera